...a Tababaire de la isla de Fuerteventura, de la Oliva. Nos llega ahora la isla del Hierro, el grupo Taicares del Pinar. Además vienen contentos porque es la primera vez que votan en la historia por su propio ayuntamiento, es la primera vez que hay elecciones municipales en el Pinar. Taicares nace en 1989 en la zona del Pinar, en el Hierro, con la intención de recuperar danzas tradicionales y las que ya estaban recuperadas mantenerlas. El grupo Taicares recibe el nombre porque está compuesto de tres partes, Taibique, Las Casas y La Restinga, que son los tres núcleos poblacionales que aglutinan el Pinar. Ellos ofrecen danzas muy ancestrales y también han incorporado, después de los procesos de emigración, ustedes saben que en la isla del Hierro muchos tuvieron que emigrar a Venezuela, entonces incorporaron en el regreso otros toques y estilos a través de las cuerdas, de la guitarra. La vestimenta que utilizan es de lana y lino y nos van a ofrecer berlina, folía, mazurka y tango. Del tango hay que hablar que es de influencia morisca. Los elementos básicos en los que se soporta el tango es la yácara, el pito y el tambor. Pues el pito, en el estribillo de ellos, hacen el nai niri ni nai. Entonces el nai es un término árabe y el nait, terminado en T, es un término bereber. De esa fusión, con esa influencia morisca, nace el tango. Es una danza amorosa en la cual se intenta, desde el hombre, cortejar a la mujer. Es una danza muy linda, muy ancestral, porque la mujer va danzando muy lentamente, muy suavemente, con movimiento de brazos prácticamente y un poquito de cadera. Mientras el hombre está provocando a la mujer en la danza, entonces hace mudanza, salto, un poco mostrar la virilidad y a la vez tocando las chácaras. Es muy bonito de los grandes trabajos de rescate que hay en la Isla del Hierro. Y nos vamos a quedar ya con el grupo Taikares del Hierro.